Estamos en la Región al Día, edición central, para conversar a continuación con el Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Cordillera de la Costa, Corral La Unión, José Vistoso Cantillana. Don José, ¿cómo está? Un placer tenerlo junto a nosotros en el día de hoy para hablar de un tema muy importante del cual usted va a hacer una pequeña introducción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar de un tema bien importante para que usted nos cuente un poco que tiene directa relación con lo que se ha denominado Proyecto Gobernanza para la Implementación Colaborativa de una Estrategia Energética Bicomunal. Esta es la primera estrategia energética local bicomunal del país, la primera pregunta que tenemos para usted, para que nos comente de qué se trata y cuál es el impacto que va a tener en las comunidades. Sí, claro. Mira, te cuento de que este es un proyecto que tiene su origen a través de un programa que tiene el Ministerio de Energía, que se llama Comuna Energética, que a nivel nacional se implementaba a nivel comunal. O sea, hay comunas en todo el país que se someten a este proceso de poder tener el sello Comuna Energética que contempla tres etapas. Cuando tú cumples la tercera etapa y cumples con el proceso que te indican las bases del Ministerio, la Comuna queda habilitada para poder presentar proyectos específicamente para fondos especiales, ya sea proyectos públicos implementados por los propios municipios y también proyectos que puedan ser implementados por el sector privado, en donde el Estado, a través del Ministerio de Energía, tiene un subsidio especial para estas iniciativas que en el fondo ayudan a poder diversificar la matriz energética y el abastecimiento que tienen las comunas a nivel local. Nosotros estamos haciendo una innovación. En realidad, somos el primer proyecto que propone gestionar una estrategia energética bicomunal en el marco de nuestro asociativismo municipal que hoy en día tenemos entre ambas comunas de Corrales de la Unión. Contarte que nuestra asociación de municipalidades fue constituida en el año 2017, es una asociación territorial que tiene como objetivo fortalecer el territorio que está desde la varía de Corrales hasta el río Bueno, de ambas comunas, es un límite, es una organización supracomunal que en el fondo deja de mirar a las comunas con límites geopolíticos, sino que más bien tiene una mirada territorial, una mirada ecosistémica, en donde pretendemos, con ambas comunas, tener una estrategia energética bicomunal que permita poder planificar el abastecimiento energético en un horizonte de corto y mediano plazo. En Corrales nos escucha mucha gente, le voy a contar, y cuál es el impacto que van a tener las comunidades, este proyecto. Bueno, primero que todo, contarte que es un instrumento de planificación de gestión energética territorial, y que en el fondo hay una primera etapa que tiene que ver con un diagnóstico energético, que es súper relevante. O sea, nosotros tenemos que entender de qué forma se está utilizando la energía, y cómo dependemos de hoy en día la energía. Particularmente este diagnóstico ya está avanzado, en la primera etapa que significa el diagnóstico energético, después viene una segunda etapa donde se ponen objetivos y metas, y después un plan de acción. En este diagnóstico nosotros hemos visto algunas debilidades, lógicamente, que nuestros vecinos se pueden dar. Nosotros tenemos un monopolio de distribución energética con las empresas que existen en el lugar, y generalmente dependemos de esta distribución energética, y vemos como en los sectores rurales, por ejemplo, es muy fácil que se corte la luz, existe a veces un temporal, existe a lo mejor en verano también, en invierno también, y hay muchos sectores en los cuales el sublito se corta, y esto genera muchísimos problemas, ya que tú sabes que generalmente nosotros en el campo necesitamos la energía también para el agua, a veces se nos corta la energía y no tenemos agua, y en verano muchas veces tenemos los problemas que se echan a perder nuestros alimentos, sobre todo en esta área que es una área que tiene una vocación turística, de intereses especiales, en donde generalmente hay mucho entendimiento asociado a eso. Entonces, la idea de establecer este diagnóstico energético, y poder en conjunto, poder establecer junto con cada uno de los habitantes, vamos a tratar de poder utilizar las tecnologías de información, y poder utilizar toda la metodología necesaria para poder incorporar una participación comunitaria, para poder establecer objetivos y metas en el futuro, que nos permitan buscar las soluciones de diversificación energética, no exclusivamente depender de una matriz, y depender de hoy en día de las empresas que transmiten energía, sino que poder ver iniciativas innovadoras, como por ejemplo, contarte, en Corral y la Unión, en el sector costero, tienen un potencial enorme de poder producir energía a través del mar. Existe un sistema que se llama Mundimotriz, que es una energía que se produce a través de la ola, y hay sectores rocosos donde existen olas adecuadas para poder producir energía. Hay algunos ejemplos en la empresa privada que se están desarrollando, y por qué no esas iniciativas que pueden transformarlas en prototipos, que puedan, por qué tal vez a lo mejor, poder dar solución energética para los sindicatos de pescadores que existen en la comuna de Corral, que ellos tienen que hoy en día satisfacer su necesidad energética a través de estos generadores que funcionan en base a petróleo. Y también a la vez también, el diagnóstico nos permite diferenciar claramente cuáles son los sectores que hoy en día no tenemos energía. Es importante saber que no en todas las localidades hay energía, y para qué hablar también existe un déficit de alumbrado público vial peatonal en los sectores rurales que hoy en día también carecen de ello. Estamos conversando con José Vistoso Cantillana, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Cordilleras de la Costa Corral La Unión. Don José, también consultarle, ¿aquí la energía eólica también está considerada? ¿Se va a ver la posibilidad también de habilitarla, a pesar de que hay rechazo en algunos puntos de la provincia de Valdivia por este tipo de energía? Eso es súper importante. Las alternativas de abastecimiento energético se van a decidir en conjunto con la participación de las comunidades. Las comunidades van a poder indicar cuáles son las mejores estrategias para poder diversificar la matriz energética. Lógicamente que existe una oposición a megaproyectos energéticos eólicos y muchas veces no se desarrollan consultando a la ciudadanía, no se desarrollan consultando a las comunidades locales. Pero la alternativa de energía eólica puede ser muy interesante para una solución habitacional individual o para una solución particular para un sindicato, para una sede social. Entonces, la idea es que nosotros acá vamos a abrir la discusión. Nosotros queremos que las alternativas de diversificación de energía sean decididas por las propias comunidades. Y ese es un tremendo desafío que tenemos para poder enfrentar las soluciones en el futuro que sean concretas y que las personas, nuestros habitantes, nuestros vecinos, estén de acuerdo y se empoderen de estas iniciativas las cuales ellos fueron partícipes. Ahora, este es un proyecto que duran seis meses, pero hay un trabajo detrás que están revisando ustedes hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia y cuál es el propósito también de darle continuidad? Bueno, este es un trabajo en realidad que se viene desarrollando desde que en un minuto la Corporación Nacional Forestal y la Reserva Costera Valdiviana, ellos que son dos proyectos, iniciativas de conservación, pretendieron establecer un modelo de gestión, cierto, de comunitario, de trabajo en el territorio que es en el área de influencia de estas grandes áreas de conservación que hoy en día tenemos en la costa. Y es un trabajo que se comenzó en el año 2013, que después se culmina con la constitución de una asociación de municipalidades entre las comunas de Corral y la Unión. Este instrumento que está en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le permite a los municipios puede tener un apoyo extra a su recurso humano. Cada uno de los municipios tiene el recurso humano, pero muchas veces vemos que las necesidades son tan altas, ya hay áreas dentro del mismo territorio de las municipalidades, en donde existen debilidades y necesidades más prioritarias, en donde esta asociatividad entre ambos municipios pretende aportar al recurso humano de cada uno de los funcionarios y poder, con nuestro equipo de profesionales que tenemos, ser un aporte real y ir con soluciones concretas para los habitantes. Y en ese ámbito, en ese sentido, existe uno de los objetivos que es la planificación territorial. Y aquí es donde se asienta esta iniciativa, este proyecto. El tema de la energía es un tema muy relevante para las comunidades desde el punto de vista de que, por ejemplo, un APR, uno de los costos más altos que tiene el APR es el pago de la cuenta de luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar soluciones a eso? Hemos implementado algunas soluciones de energía solar, específicamente para algunos APRs, con un sistema que se denomina un grid, que ha permitido bajar las cuentas de los APR. No es de que solamente dependan de la energía solar y dejen de lado la energía de transmisión eléctrica, sino que se complementan en sí, pero hacen que la cuenta, por lo menos, pueda bajar un 50%, y eso ya es un aporte. Ese tipo de soluciones son las cuales nosotros pretendemos desarrollar, pero vuelvo a insistir, con una discusión abierta que se va a dar, por eso nosotros estamos realizando esta secuencia de difusión de difusión de nuestras iniciativas para que los habitantes del territorio, específicamente de Corral y la Unión, el sector costero y el sector rural, puedan motivarse y participar y tomar las mejores decisiones con respecto a este tema y mejorar la diversificación de la materia energética. Ahora, ¿cuál es el rol de la Asociación Cordillera de la Costa Corral y la Unión en este proyecto? ¿Y cómo se involucra también a las comunidades en este trabajo? A pesar de que usted ya nos adelantó algo, consultar, que es importante también, para que ellos también tomen participación de lo que quieren hacer al respecto. Bueno, esa es una muy importante pregunta. El rol de la Asociación es que la Asociación, junto con la Universidad San Sebastián, estamos ejecutando este proyecto, cierto, en el marco del plan estratégico de gestión de la Asociación de Municipalidades en el territorio. Y bueno, los objetivos son súper claros. Primero, estamos en la etapa de diagnóstico, que ya la culminamos. Segundo, viene crear la visión, la visión energética, los objetivos y las metas a una escala bicomunal. Y tercero, poder diseñar y balear y poner en valor en marcha un plan de acción. Y aquí es donde quiero destacar nuevamente. En la segunda etapa, cuando nosotros estemos creando la visión y la visión energética, los objetivos y las metas, esto va a ser un trabajo de forma participativa. Estamos desarrollando y ya estamos viendo las mejores formas, de acuerdo al escenario sanitario, que tenemos poder ver la oportunidad de reunirnos y si no, poder utilizar ya sea otro tipo de elementos como reuniones via online, encuestas, llamadas telefónicas. Pero la idea es de que podamos poder tener la posibilidad de la mayor cantidad de participación de personas y vecinos en este objetivo y planación de objetivos y metas para poder después, en conjunto, poder diseñar este plan de acción que permita que la estrategia energética bicomunal de Corral de la Unión sea un éxito y sea una solución y sea un instrumento que pueda ser utilizado por las administraciones municipales para poder planificar el desarrollo energético de ambas comunas. Finalmente, ustedes ya están ejecutando el proyecto desde el mes de junio. ¿De qué se trató la primera etapa y qué es lo que viene ahora? Claro, la primera etapa, como te comentaba, fue la etapa de diagnóstico. Nosotros hicimos un diagnóstico muy intensivo con respecto a la realidad, por decirte, darte un par de datos. Comentaste que, por ejemplo, en la comuna de la Unión, en el sector urbano, el 93% de los hogares consumen leña para la paraacalefacción. Y en el sector rural, un 93%. Y en el caso de Corral, en el sector urbano, un 96%. Y en el sector rural, un 98%. Entonces, vemos de que la leña sigue siendo un, cuánto sea, una alternativa energética muy usada. Y aquí hay que planificar y trabajar mucho, tal vez, en el mejoramiento del combustible, pero a la vez también hay que poder trabajar en el aislamiento de los hogares para poder hacer un uso más eficiente. Entonces, este diagnóstico, en el fondo, tiene un contexto demográfico en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la microeconomía, del medio ambiente, va a permitir, ¿cierto?, ser una base robusta para poder tomar las etapas que después vienen, que como te comentaba, son establecer estos objetivos y metas y posteriormente un plan de acción, que el proyecto va a identificar cuatro iniciativas, de este, para priorizar cuatro iniciativas de este plan de acción, para ser postuladas fuentes de financiamiento, ya sea el Ministerio de Energía o otras fuentes de financiamiento que nos permitan ejecutarlo en el próximo año. Don José, agradecer esta importante conversación, bastante enriquezor en cuanto a información, especialmente para los sectores costeros Corral La Unión, en el día de hoy, de su persona como Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Cordillera de la Costa Corral La Unión. Encantado, Cristian, un abrazo. Nuevamente, un saludo muy grato para todas las personas que nos escuchan. Buenas tardes. Gracias.